Música Estoy encerrado aquí, muero lejos de ti Tu cuerpo está en mi mente y me muero por verte Y tus fotos en mi habitación, cada instante es un adiós Respiro tu nombre y aquí te quedas Tus labios tan tibios con dudas, tu apresas Te extraño, tus ojos, color almendra Es solo un recuerdo lo que me dejas Escribo tu nombre y al fin te quedas Tus labios tan tibios con dudas, tu apresas Y yo te imagino, eres la reina De un cuento de hadas, una sirena Con este amor Con este amor ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! Un saludo grande a mis amigos de Entre Ruidos Próxima semana, sábado 14 Nos vemos allá, gango Abrazos Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Me dejaron tus labios Perfume de rosas en mi corazón Un mensaje de amor Me dejaron tus labios Perfume de rosas en mi corazón Arriba, 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 arriba ¡Ya! 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 Como un tatuaje en mi corazón Que no he grabado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que no he grabado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que no he grabado tu gran amor No lo puedo borrar No lo puedo borrar Como un tatuaje en mi corazón Que no he grabado tu gran amor Y no lo puedo borrar, y no lo puedo borrar, y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar.